Continuamos en Un Paz Noticias, siempre en vivo, son ya las cinco con veintidós minutos, tenemos ahora una entrevista con la prefecta de la libertad, la abogada Carolina Velasco, para hacer un análisis, si es que Trujillo también necesita de esta resolución suprema que ha emitido el gobierno central de que los efectivos de las Fuerzas Armadas puedan ayudar, colaborar con la Policía Nacional en el control del orden interno debido, pues, al incremento de la inseguridad ciudadana. ¿Cómo está, prefecta Carolina Velasco? Bienvenida a Opado Noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muy buenas tardes con todos los televidentes de Opado Noticias. Bien, es indudable, prefecta, que hay, pues, una preocupación a nivel nacional, no de ahora, sino de hace mucho tiempo y específicamente en la libertad. Hemos conversado y en oportunidades también con usted sobre el tema de la inseguridad. Ahora, ¿cuál es su opinión respecto a lo que ha determinado el gobierno, el Estado? ¿Está de acuerdo que también en Trujillo se aplique lo que se está desarrollando en Lima y Callao, que las Fuerzas Armadas puedan apoyar a la policía en este patrullaje para el control interno y así, pues, combatir, por decir, la inseguridad ciudadana? Bueno, yo también, al igual que como se ha dado la propuesta, en realidad estoy totalmente de acuerdo con que nuestras Fuerzas Armadas, esto es nuestro ejército, pueda apoyarnos en las labores de patrullaje. Sin embargo, esto es un paliativo, nada más, toda vez que, en principio, no solamente el patrullaje va a disminuir los índices de delincuencia que hoy vemos, ¿no?, sino que va a menguar un poco los efectos, la percepción de la ciudadanía, pero no va a resolver nuestros problemas de fondo. Entonces, hay que tener en claro que si bien el ejército del Perú nos puede ayudar en este trabajo, pues, no va a ser la solución al problema que tenemos. Requerimos de más policías que tal vez en este momento se encuentran en las escuelas, estudiando, ¿no?, y necesitamos también policías especializados. El ejército va a ayudar con la labor de patrullaje, van a acompañar, van a sumar las fuerzas necesarias para superar, digamos, de alguna manera el poco número de efectivos policiales que tenemos, pero ellos no van a investigar, no van a poder detener a una persona, no van a poder hacer las funciones propias que tiene la Policía Nacional. Y como yo en muchas ocasiones he dicho, lo que nosotros necesitamos es fortalecer las áreas de investigación de la policía para poder desarticular las organizaciones y bandas criminales. Entonces, si bien este va a ser un paliativo, no podemos olvidarnos del problema de fondo, ¿no?, que es en realidad el desarticular las bandas y que todo esto se concentre en el área de investigación criminal de nuestra Policía Nacional, donde tienen que voltear todos los ojos de las autoridades a mirar, ¿no?, y además en tener un sistema integrado de nuestra policía, nuestros efectivos de seguridad ciudadana. Como se sabe, desde hace varios años también a la Policía Nacional se le ha ido dejando de dotar de recursos logísticos y estos presupuestos han pasado a las municipalidades a fortalecer esas áreas de seguridad ciudadana. Entonces, el más claro ejemplo es que hoy la Municipalidad Provincial de Trujillo cuenta con más de 60 camionetas, mientras que solo las tres, entre las tres comisarías que hay en el distrito de Trujillo, cuentan solo con 10 vehículos, ¿no? Entonces, el tema va por la policía de investigación y la cantidad de efectivos que en su momento lo vamos a necesitar, ¿no? Necesariamente vamos a requerir que un policía esté en cada camioneta aparte, como bien se vienen haciendo los patrullajes integrados, ¿no? Pero en el caso con el Ejército ya no van a poder subir muchos serenos a los patrulleros, a los, digamos, a las camionetas de seguridad ciudadana, va a subir un policía, van a subir dos del Ejército y va a subir este, y el conductor va a tener que ser el de la municipalidad, ¿no? Entonces, este, veamos qué tanto, digamos, como digo, de percepción, sí va a generar una buena percepción, la gente se va a sentir segura, pero el problema de fondo son las organizaciones criminales que están delinquiendo, y no solamente en nuestra provincia de Trujillo, esto ocurre en las cinco provincias costeras, Chepén, Pacasmayo, Ascope, Trujillo mismo, y Virú están en la misma situación. Esto no ocurre tanto en la sierra, pero hay provincias también de la sierra que de alguna manera se ven afectadas por la minería ilegal, porque terminan realizando ilícitos que tipifican sus accionarios en bandas delincuenciales o organización criminal, ¿no? Bien, hemos conversado semanas anteriores también, Carolina, y tratábamos de encontrar algún, diríamos, punto de equilibrio para que puedan las autoridades competentes debatir y concentrar esfuerzos para diseñar algunas estrategias que ayuden a combatir este problema que no es de ahora, que viene arrastrando de gestiones gubernamentales de hace muchos años. En los últimos días, ¿han logrado ya ustedes como autoridades reunirse liderados por la policía y concertar algún tipo de acción o estrategia colaborativa, o todavía no hay alguna posibilidad de que eso se pueda completar? En realidad, a mí me sorprende que ese tema se quiera politizar, ¿no?, hasta cierto punto, porque el general de la policía hasta el momento no nos ha convocado para una reunión técnica. Conocemos las deficiencias de la policía, pero son muy generales, no como autoridades ni siquiera conocemos cuáles son los puntos débiles. Tal vez porque puede salir información valiosa que ellos consideran de manera institucional. Sin embargo, por otro lado, han estado los congresistas realizando audiencias públicas, algo que me parece hasta cierto punto solo una manera de decir, estoy trabajando, pero no tiene un resultado. O sea, si lo medimos por resultado, llevamos dos semanas con esas audiencias y no estamos avanzando, ¿no? Entonces, acabo de ver que el congresista Héctor Acuña ha indicado que yo dé mi propuesta en materia de seguridad ciudadana, ¿no? Pero vamos a hacerle llegar la propuesta, pero consideramos que debe haber una mesa técnica con especialistas mirando la realidad que supongo no dista mucho de otras regiones que también necesitan superar las carencias que tenemos, ¿no? Así que creo yo que necesitamos especialistas y si no, que nuestra Policía Nacional nos diga, ¿no?, de manera un poco confidencial este tema, cuál es la situación para nosotros también poder resolverlo. Pero tengamos en cuenta algo que es lo más preocupante, ¿no?, y que yo creo que por ahí está el tema. Hemos tenido, en lo que va a haber los cien días de gobierno, hemos tenido tres ministros del interior. Entonces, nosotros impulsamos las políticas nacionales. Igual los gobiernos desconcentrados, porque eso son tanto el gobierno regional como los gobiernos locales, son gobiernos desconcentrados que se manejan en base a una política nacional en materia de seguridad ciudadana. El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana que tenemos hasta el año dos mil veintitrés, considero que ya está desfasado, porque tiene una política más prevencionista que operativa. Entonces, ahorita lo que necesitamos, sí, no podemos dejar de lado la prevención, pero necesitamos tomar acciones inmediatas que puedan generar y que puedan disminuir, mejor dicho, estos índices de violencia que tenemos en nuestras calles y de inseguridad. Sobre todo, al menos con los patrullajes, vamos a disminuir los delitos comunes, o como nosotros abogados llamamos delitos de bagatela, que son robos al paso, hurtos simples y demás situaciones. Pero lo que sí no vamos a poder estimular son los efectos de los sicariatos, efectos de las tratas de personas y de otras situaciones de tenencia ilegal de armas, sobre todo, que es lo que más nos preocupa, ¿no? Para eso, considero que tiene que haber otro tipo de enfoque y otro trabajo, más especializado, y que vaya directamente al objetivo, ¿no? Bien, esperemos que el señor Abelino Guillén, que es el nuevo ministro del Interior, pues pueda diseñar conjuntamente con la policía las estrategias y acciones que todos necesitamos para que se haga, pues, una política nacional efectiva de seguridad, Carolina, y que aquí en la libertad, como lo dice el general de la policía, pues tome la iniciativa y empiecen ya a tener estas mesas de diálogo, estas mesas técnicas, que son de suma urgencia aquí en la libertad. Muy amable Carolina Velasco, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Y nos vemos con la prefecta de la libertad, la abogada Carolina Velasco, haciendo un análisis de la situación propia de la inseguridad ciudadana en la libertad. Vamos a una pausa, cinco con treinta y dos, regresamos con más en Upavo Noticias. ¡Suscríbete al canal!